Tengo que buscar la forma de llevar el... Ay, pípico. Quiero decir, ¿por qué emplear al ingenio en un problema si puedes usar la fuerza bruta? Yo no me vi los controles que ponía el batarán. Yo lo hice por instinto. Le di al L2 y ya está. Para frenar. ¿Sabes? Si lo hubieras pedido, por favor, la habría abierto. Largo de aquí. Mereces una felicitación. Quizá no seas tan estúpido como das en mente. ¿Por qué lo haces, Enigma? Ah, directo al grano. Bien, te lo diré. Gotan Nagariza, llena de brutos que la controlan con violencia. No has respondido a mi pregunta. ¿Por qué no me dejas acabar? Yo quiero librarme de ellos. Mejorar gotan intelectual y moralmente. Pero no soy un matón. Ni porque es más... refinado. Lo que haces no se diferencia del robo. No tiene nada de refinado. Tu respuesta es tan previsible como van a... Adiós. Ya está. Ya pudo acceder a la sim del traficante de armas para piratear las comunicaciones del pingüino. El pingüino se cabreó bastante por lo de la venta fallida. Sí, si yo hubiera estado en ella ya me habría largado de gota. Alfred, recibo una señal de los hombres del pingüino. Pero en una frecuencia inalámbrica desconocida. Oh, sí. Ya la veo. Parece que el pingüino tiene su propia red privada. Usa ordenadores portátiles con transmisores con nodos ad hoc. La señal procede de transmisores de radio bidireccionales. Hay dos nodos de comunicaciones cerca de su posición. Bien. Márcalos en el mapa. Si consigo encontrar y piratear esos walkie-talkies podré triencurrar la posición del pingüino. Vale, vamos a ver dónde están. Bueno. Jo, están a tomar por culo. Y justamente tengo un de estos debajo mía. Ahí estaré más o menos. A ver. Vamos a venir por aquí. Un segundín. Me da igual. Esto... Vale. Habría que... Vale. Me da igual. Ahora mismo, estos enigmas me harían perder una cantidad de tiempo increíble. Me gusta hacerlos, pero tampoco hay que volverse loco. ¡Ey, míralo allí! ¿Se van a sorprender? Pues no. ¡Oh! Casi no atino. ¡Vamos! Unidades con firme en estado. Posible misión urgente. Todavía algo, ¿no? Aparte del delito este en curso. ¡No! ¡Oh! No, escalo... ¡No! No quería... Cabrón, no pasa, ¿eh? ¡Sé que estás ahí! ¡Puedo olerte! ¿Quieres...? ¡Voy a hacerle una cara nueva! ¡Joder! ¿Qué te metes? ¡Ah! ¿Por qué no hizo el... Finisher ese del combo? ¡Oh, my! ¡Ejecuta 3 del Emoción! ¡Bien! ¡Puede que esta torre sea suficientemente alta para hacer el... ¿Vale? ¿Se puede subir mal? Pues de puta madre. ¡Sube! 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 ¡Dime que puedes subir! ¡No me seas... ¡No me seas triquiñuelas! ¡No me seas...! ¡Ay! ¡Qué tío más malote! A ver, ¿dónde hay que ir? ¡Para allá! Espera, a ver si hay un... ¡No! ¡Está aquí! ¡Vamos a volar! ¡77! No, eran 75... No, eran 75... Ya sé que es por allí, pero estoy intentando volar mucho. ¡Sí! ¡Joder! Espera, a ver si me salió algún desafío nuevo. Bueno, claro que me salió, pero ¿cuál es? Sube a un punto elevado y empieza a planear. Mantén pulsado el R2 para bajar en picado. Eso está hecho. Eso lo hago ya, ahora mismo. A ver, que solamente es aquí. A lo mejor aquí hay... ¡Ay! Que costeo que yo le di al R2. Pero no... Vale, vale, estaba comprobando. Hombre, pues mira... Casualmente... El 3 atraviesa los distintos anillos de Ra en todas las rutinas de planeo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rutinas básicas? ¿Qué coño es esto? ¡Eh! Este es nuestro territorio. Ah, sí. Tras... ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Pídeme perdón. ¡Oh! ¡Adiós! Ahora te lo piensas dos veces antes de meterte conmigo, eh. Campeón. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Cabrones! Eso tiene que doler, ¿eh? Si me lo dejé en una posición ahí... ¿Ves? Te dije que era real. Si, si... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quién se ha metido? ¡Ah, tío! Eso me jode, tío. Eso en los anteriores juegos no pasaba. Digamos que... Si atacas a un tío que te está atacando, puedes llegar a darle. En los anteriores juegos si podían. ¿Sabes? Y si lo haces bien y tal, pues te da tiempo. Aquí es... Casi imposible que te dé tiempo. La última torre. No, nos ha encontrado. Si te hubieras quedado callado, pues... Pero, ¿qué haces? No me atrevo. Tengo miedito. Ya está. ¡Wow! Da bastante experiencia. No. No, voy a atacar a esta pobre gente. Que se lo merecen, sí. Claro que sí. ¡No! Yo lo digo. Yo lo digo. Esto es... No, no! ¡No! ¡Pómalo! ¡Adiós! Esto es un combo... Mágicos. A ver, vamos a piratear... Con esto vamos a hacerlo todo. Ah, lo mejor no necesito Vale, solo me acerco y ve Qué fácil, ¿no? Ah, vale, ya sea yo Debo encontrar el siguiente transmisor Así podré triangular la posición del peñón Como salvar su pellejo La próxima vez que te inventes una historia Intenta que la persona a la que se la fuente sea más idiota que tú Aunque claro, no hay nadie más idiota que tú Señor Cobblepot, le juro que era él Lanzó a Ricky desde el tejado de la torre del reloj Al árbol de Navidad Me da igual lo que creas haber visto O estás aquí con mi dinero dentro de diez minutos O pienso sacarte los ojos Y así ya no tendrás que preocuparte por ver nada Nunca más ¿Queda claro? Sí, señor Cobblepot Lo siento, señor Cobblepot Dicen que hay gente de 5-1 en el barrio Tenemos que andar con ellos rápido No habrá noches para esta mierda Tal vez sea un malentendido Se habrán perdido o algo ¡Uf! ¡Chaval! Con todos los sitios cercanos que hay Anda, me dice que no apunta ahí Con todos los sitios cercanos que había para agarrar Luego un arma Que el jefe no nos haya ofrecido optar a la recompensa ¿En serio? ¿Tienes lo que hay que tener para acabar con Batman? ¿Por qué no? No sé Tal vez porque es un puto monstruo que vuela Y tú eres... ¡Tú! No es para tanto El único motivo por el que no lo han liquidado Es porque huye como una rata si la cosa pinta mal A ver si dices... ¡Uf! 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 No vea al chaval ¡Ah, bella si hay yo! ¡No! ¡Anda! ¡No vea al chaval! ¡El dedo, tío! ¡Le atraveso los ojos! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Qué bestia soy! ¡Espera, espera! ¡Mejora, mejora, mejora! ¡Ah, bueno! Primero esto Caballero silencioso ¡Mejora! ¡Vale! ¡Escuchadme todos! Tendría que cancelar los combates anuales del Boiler Deck Después de lo de Yesevel Plaza ¡Pero para demostraros que soy buena gente! ¡Siguen en pie! ¡Así que si queréis participar! ¡Venid al barco de inmediato! Seguimos con esto Porque lo digo yo No me venga nadie a decir ¡No, no, tío! ¡Sube otra cosa! ¡No! Me da la gana Aumenta Sí, sí Yo subo Lo que yo creo Conveniente No necesito Ser Más invisible De lo que ya soy Vale, esto Esto no podía hacerlo Porque no tenía ni Jodida idea La peor pesadilla Usa Espera, termina un encuentro Vale Usa los puntos elevados Las rejillas Para que no te detecten Ten paciencia Que vas con tus enemigos Uno por uno Termina un encuentro De depredador Sin que te vean Pero Pero en el modo historia O Es que Encuentro De depredador El penguino se ocultaba En un barco Así era tan difícil Vamos a mirar el mapilla Vale, claro Tengo que Venir aquí ¡Yey! ¡Frena! Tiene pinta de ser aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño está haciendo? Dejad lo que esté haciendo ¿Ves, tío? No toques Seguramente es un arma No, joder Me sigo insistiendo Pero Nada ¡Me deja esa larva! Toma Toma Vale Vale Si destruyes el repetidor Debilitarás O anularás Los protocolos de seguridad Pues yo lo iba a romper En plan Bueno Supongo que es una forma De resolver No lo lo hagas No iba mal encaminado ¿No? Yo iba a hacer eso En este caso En este caso No hay No hay Madre que la parió Es que claro En la anterior situación Había un interruptor Y le dabas con esto Y chachi Pero en esta situación No hay Ni agua El pingüino tiene francotiradores Para avanzar sin que me vean Voy a tener que acabar con los tiradores Una mina ¿No? Ya está Ya está Aquí está la peña Y tiene armas No tendría que cargármelos ¿No? Ah, es una chiquitina Ah, no ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un fantasma? ¿Un murciélago? ¿Un murciélago? Yo tengo que bajar por allí Y ya está Y creo que ahora mismo No me vería nadie Se me acaba de romper Nada, no, jodio A ver ¿Puedo pillar por detrás? También es mala suerte Que el cabrón se dé la vuelta No vengas para acá Tal y como había dicho el jefe Con dos cojones, jodio Con dos cojones, jodio Con dos cojones, jodio ¿Quieres que te rajen, batman? Parece que has venido al lugar equivocado O no Si quiero que me rajen Será el sitio adecuado, ¿no? No Bien Gracias.